Descripción del código de TCP019 El sensor de temperatura del refrigerante del motor, ECT, se utiliza para detectar la temperatura del refrigerante del motor. El sensor modifica una señal de voltaje del módulo de control del motor, SM. La señal modificada regresa al SM como entrada de temperatura del refrigerante del motor. El sensor utiliza un termistor que es sensible al cambio de temperatura. La resistencia eléctrica del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura. Posible solución del código de TCP019 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código de TCP019 1. Nivel bajo de refrigerante del motor 2. Sensor de temperatura del refrigerante del motor, ECT, defectuoso 3. Termostato de refrigerante del motor defectuoso 4. El arnés del sensor de temperatura del refrigerante del motor, ECT, está abierto o en cortocircuito 5. Mala conexión del circuito eléctrico del sensor de temperatura del refrigerante del motor, ECT. Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. ¡Gracias!